Y continuamos con el tema legislativo, fue durante la primera sesión de esta semana que diputados locales abordaron el tema de la necesidad del voto de zacatecanos que radican en el extranjero con lo cual se pretende darle voz a los conacionales para tratar de solucionar así de forma adecuada el alto índice de migración que registra nuestro estado históricamente Dentro de la iniciativa presentada se busca adicionar un sexto libro en el cual se refiere exclusivamente al voto desde el extranjero contendría 12 artículos en un único título, logrando así definir las herramientas que señala el diputado local pues por el momento y tecnológicamente hablando ya se cuenta con la capacidad para realizarlo Aquí la voz del diputado migrante en Zacatecas, José Guadalupe Ríos La sociedad zacatecana ha reconocido públicamente la valiosa participación de los migrantes sin embargo para ello es necesario que se le dé la participación política a la propia comunidad migrante zacatecana en Estados Unidos y por lo tanto plasmar en la ley electoral del estado las disposiciones precisas para que los zacatecanos con residencia binacional y simultánea ejerzan sufragio electoral